bueno chicos bienvenidos al canal otra vez gran turismo sport carrera de la copa de naciones como os he dicho en los últimos vídeos de fortnite no había carreras en la pasada mañana hay parche se supone se supone parece ser que llega espafango shams al juego parece ser no sé no sabemos si ya llegar con horarios también con lluvia o no pero sería bastante interesante así que bueno somos novenos mejor el noveno mejor peor de la parrilla tenemos a 1 2 3 4 somos cuatro españoles en la parrilla otros tres españoles más y auguro una carga complicada no lo siguiente no voy a abandonar la sala pero complicada va a ser un rato qué qué y y y y y y . y y No, no. No me han terminado nada, pero bueno, pues se ha abandonado uno de los que está delante mío, así que mejor, guay, mejor no, guay, pero aún así sigo siendo el mejor piloto de la parrilla. Bueno, no he abandonado varios, porque somos 17, no somos 20, somos 17. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ahí se le va al coche, llega a levantarse mucho el morro vale, vamos no hace tiempo en la rush, ¿sí? va a ser una vuelta bastante, bastante mala pero joder, pobre a ver si la hacemos bien o no no me esperaba, no he perdido muchísimo tiempo 2042, amarga el francés, se marca yo un 2059 2034 antes no se me iba tanto a otros muros 2035 2045 2045 Bueno, esta vuelta va a ser bastante lejos, pero lejos de nuestro objetivo, como estábamos Vamos volando 1.6, vamos volando 2, 3, 4, 2 Nada, eh, no, 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 no No vamos a hacer más intentos, chavales Ok, son 2 minutos la vuelta No, 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 no Mejor posición de salida posible, tercera plaza Eh, 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 eh no lo vamos a jugar hay que haber entrado por la vuelta hay que haber entrado si consigo mejorar la vuelta me partiría la polla la verdad los neumáticos están gastados pero bueno ya veremos los demás en una curva nada más cuanto pisa la línea blanca esa como tiene el peralte del desnivel ya prendes el coche entero ya prendes el coche entero vamos a acabar esta vuelta pero mejor 1-2-0-3-7 voy a estar lejos voy a estar atrás de aquí más bueno acabamos en cuarta posición de momento falta por cruzar la meta la Hurta Dowd Lut falta de haber mejora Alberto de quinto con el McLaren el Supra del francés PRST Janelka la tensa ha sido más la tensa ha sido más rápido que nosotros a ver que vaya cruzando la meta el supra los supra por ahí en un décimo y decimos segunda posición en cruzado también el gtr de hubo si de momento no bajo posiciones de momento vale cruza estratos el español que cruza nueve décimas de la clase de la pole a ver el quinto que es el que me interesa para ver si salgo quinto o salgo cuarto 2-0-3-4 el McLaren cruza la meta y creo que no mejora estoy esperando el gtr que sí que había cambiado algo más a 92 milésimas el supra del francés están muy pegados entre sí le quedan 32 segundos para cruzar la meta a Dough a ver qué pasa por favor no lo consigue se queda a esa milésima segundo y medio tenía Sanchez yo creo que ha cortado muchísimo la pista ha intentado mantener el coche lo más bestia posible tenemos ahí al Juntsen Motorsport nada un segundo también las últimas plazas a 16 segundos el Beatle y luego cuatro y cuatro los Ford GT que se supone que era el coche cheto también no era este gtr y el y el el Ford GT y la gente se ha decantado más por ese coche así que nada por posición para el piloto español 15 vueltas voy a mirar una cosa porque no mira si hay que usar los dos compuestos de gomas sí por lo tanto vamos a perder muchas posiciones en la salida a lo mejor esto es nuestra condena pero vamos a usar las medias al principio y a tirar todo lo posible no sé qué dice por ahí el decimo quinto clasificado el portugués que hace un 2-0-7 contra el 2-0-4 o sea le ha metido tres segundos y pico cuatro puntitos y ah lástima 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 bueno McLaren Supra Atenza GTR 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 McLaren GTR Mustang GT Supra M6 GTR Supra GTR Ford GT y un beatle beatle último papapam pam 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 que se me ha metido hasta en la cabeza no el la nation's cup el el tema de fondo un traguito de agua porque esto yo creo que va a ser tenso vamos a intentar yo creo que mantenernos lo más fríos curva 1 que ya tuvimos el último que corrimos aquí que no seríamos de todo mal como si metimos un error de la hostia y ahora pues condenamos toda la carrera a estar atrás asignada por posición para el piloto español Alberto de Quinto con su McLaren segunda posición para PRST Jankela el piloto francés con el Supra tercera posición para Playtuns 27 el piloto francés con el Atenza ahí estamos nosotros con el GTR en cuarta posición, quinta posición para Dove Load el piloto Stratos el español sexta posición séptima posición para Master el piloto de Nueva Cela no, Netherlands donde, un Verstappen tenemos por ahí tenemos a otro piloto español con el GTR novena plaza para Pipelete el francés con el McLaren verde un poquito feo el color por favor eh Hublot para el danés con el GTR el Mustang de Mark Bridges 81 el piloto francés italiano con el Mustang hoy estoy liado con las banderas este sirve es el alemán Egon Olsen 74 con el Supra decimos segundo decimos tercera posición para FAST Alex 67 el piloto italiano con el M6 decimos cuarta posición para Nokia 77 el piloto alemán con el Supra el GTR del piloto portugués de Joe Cadiffy CSX Colom MD para el irlandés con el Ford GT decimos séptima posición y última para Raiton con el Vittel para el finlandés quince vueltas hay una diferencia de una milésima de tres GTR y el mío o sea vale hola eh acaba de desaparecer un piloto o abandonado le ha echado de la carrera el que tenía delante la tensa le ha echado de la carrera y ahora estoy súper súper atrasado ¿no? contra el francés o sea hay un hueco de la hostia nada si decimos curva 1 ¿qué haríamos? o la hemos liado bueno qué liada el podio estaba macho y y y y y y y Vale, consigo mantener la posición con el McLaren Vale, me he quitado el McLaren detrás, que tiene mucho apuntas el coche Y ahora nos tenemos que preocupar de intentar acercarnos a los de adelante, porque hasta que hemos liado, estábamos terceros, ahora estábamos séptimos, hemos perdido cuatro posiciones en la curva 1 Se ha ido fuera el que estaría detrás de mí Tenemos un coche que tiene sanción por ahí, 1,5 segundos Pero ha abandonado ese coche Ok Eh, ¿por qué? Me he tocado yo con el muro Me he tocado Si ya es como punto, tendría que tocar el freno Vale No te voy a atacar, o sea, mira como he salido de mal, de tracción Bueno, estamos sexto, solo hemos conseguido remontar la posición de la liada No, 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 no No, no, no. Bueno, la echada de pista de estatus. Me he ido a 12 segundos de la cabeza ya. Tiene espacio con el de atrás, ahora estoy presionado, está a 1.7. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora sí podemos ir recortándolo porque voy a pegarnos a este grupo. No, no. No, no. No, no. No, no. Claro que sí, un puto segundo por eso. Adelantar el Mustang, está clarísimo, ¿no? Vamos parar. Entra mucha gente. No, no. 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 vamos a la vez 89 a 4.8 vamos poniendo medio segundo, otra vuelta vuelta 5 entra con los medios del español otra huevo David ha ganado la posición ya, estaba adelante y ha salido mejor que yo oye, los frenos aguardó A mi también no se me ha pegado bien. Bueno, Alberto de quinto, de quinto, está tercero. ¡Suscríbete al canal! Estamos a 14.5 de la cabeza carrera del francés que no ha parado todavía en boxes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por mitad de carrera! No sé hasta cuándo voy a poder estirar las gomas. Mi intención era estirarlos hasta la 10. ¡Vamos! 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 En Portugales hace lo mismo y entra con las blandas ahora! ¿Andas hasta la nube? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No hemos tenido tierra de nadie, pero de nadie a nadie. Aún tres segundos, yo creo que ya nos decidimos de remontarle algún puesto y como muchos vosotros quedamos en esta posición. Tampoco es tan mala opción, visto lo visto la verdad, pero bueno... Bueno, David entra ahora. Sale otra vez con blandas, muy bien, chaval. He hecho dos paradas. Máster adelanta Alberto. Bueno, está en la vuelta de parar, chavales. Estamos a 8.5. Alberto devuelve la posición, se vuelve a pasar. Con la rueda trasera, sí. Me lo cuento ahora. Este coche ya no gira, ya no gira nada. Se te imagina para la vuelta rápida. Vamos. 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 Van a ser 4 vueltas ahora, que lo pienso de impacto. Entra con los medios Sara Yanquela, el francés La de la alta master Ahora esto de Quito se está a cuarto Mira dos paradas Vamos, venga, vamos Se acabó de joder la carrera entera Pero a lo bestia Por arriesgar a Tardar en parar 28 segundos Venga, va A remontar a todo lo que pueda Un segundo y medio Vamos, hijo joder Tomamos 42 Hemos perdido 25 segundos ¿Y por qué no me cuenta esta zona de penalización? Me tiene que contar la otra, ¿no? Cuando todo se va al galete Es que todo se va al galete, ¿eh? La casa de monde ¡Câ kg! Oh, güey... Tardeños Tardeños ¡Vamos a asistir! Tardeños Tardeños va a ganar el bacho yo creo pero bueno, tío me vea que carrera más tontas y hacen chavales bueno, tenemos que intentar llegar a adelantar algún coche un coche que para por ahí, vale, guay vale, no quit ese es el objetivo ahora mismo vale, 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 vale el trato se entra a parar ahora vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale ¡Vamos! Joder, el alamán de los cojones Parabufo, nada, el coche va a acabar tocándome y yéndome a tomar por culo yo Vale, va, 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 va Hemos metido aquí tiempo Y a este también vamos a adelantar el Supra este Joder, con el segundito y medio, ¿no? Nada, cuando tienen que dejar ir las cosas mal, ya que se ha enterado todo mal, ¿no? No, 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 no Vamos al Supra Estábamos novenos, podemos alcanzar el octavo Si consigo alcanzar el noveno, el milagro se hará de realidad 2-0-2-1 para esta 2 La No, 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 no Sonido 1.8 1.7 1.7 1.7 Para el Mustang le tengo a tiro 1.7 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 que brome mucho la cabeza con el coche y creo que va a ser así así que bueno uno de los requisitos de la isla de man time attack car y señor bendito esto ha sido una mierda de carrera digámoslo así lo único a reseñar es el adelantamiento a los suicida que podía marcar al al mustang que si ha sido suicida yo creo que si nos hemos llegado a tocar pero ahora ahí o nunca hay o nunca pero bueno me han jugado yo he intentado ir todo con el muro posible para no tocar mi mola otro piloto pero oye el adelantamiento queda ahí no así que nada espero que os haya gustado esta carrera de verdad dejar vuestro me gusta favoritos y nos vemos en la próxima carrera chao